No me importa cuantos sean, ni si atacan nuestra plaza Sean veinte o sean cuarenta, yo los devuelvo con balas Mi equipo está siempre al mí Traigo gavilla enterada No más se pega en un pase, mientras trae en orden y mal Arremangan al que sea, son rápidos y son bravos Su estilo de ejecución Por dura y cortar pedazos Me diste en el talibán, por la forma de matar No más tanto de los verdes, los ubica donde está Y les cortan las cabezas Por eso está donde está Échale copa Recomendado llegó Luego, luego lleno de espacios Dando órdenes y maestría A los que iban empezando No más matando el primero Dicen que los demás los sueños un rato no mates Los demás ganan solo al aro A un señor cuida diario, se ha ganado la confianza Y todo el día vigila Con veinticuatro horas diarias No más dormita, dos, tres Y de almohadas, dos granadas Español habla muy poco, pero la mafia lo entiende Con un cuerno en cada mano, el talibán los atiende Su escuela diario fue guerra Su certificado muerte Su lápiz fue una bazooka Ya sabrán a qué se atiene Esta limpio reportaban Los puntos en el desierto Día y noche el contrabando Por su noita está bueno Y el jefe lleno de risa Que usaba otro cargamento El jefe es el número ocho Identificado al hombre Los caballos y las armas Son de sus predilecciones Fajada su copa de oro Para atravesar traidores El gobierno en sonorita Lo miran y se le cuadra O se hacen que no los miren Porque está al cien con la plaza La mafia lo hecho respeta Por acciones demostradas Siempre pelear con la ley En el monte y el desierto Miedo no hay pa' el gobierno Y seguiremos en esto Con los radios siempre en tiro Ya las claves le entendemos Y no se ve a Chico Pale Compa Jesús Martín Gutiérrez Y a toda la raza del Mezquite Alto Sinaloa Ahí les va viejones Hay cero, cero respetos Al tío y al fantasma También su compadre Chapo Y el ocho no se les raja Todos forman un equipo Que pilotean la plaza El ocho allá en Sonorita Conoce bien el terreno Para darle la luz verde A la mota para adentro El siete a siete recibe Transportando el cargamento Quinientas trocas son pocas La que el equipo ha brincado Viejos son en el negocio Y se la rifan a diario Ya no podemos cambiarle Pues a esto nos dedicamos Se escucha una balacera Es que se anda festejando Si ven un lindo caballo Unas canciones bailando El ocho ya está contento Y su cartel Un veraldo Y el cliente lo que pida pariente Y yo sí sé lo que hablo Mi viejo Ahí vamos a ser rachados ¡Ay, pardoro! ¡Oh, hoy! Frentas de oro blanco Ploma entre las cachas Con la santa muerte Toda diamantada Un reloj cartier Le brilla en su mano Le gustan de todo También los de caucho Lleva la presencia Junto a la gerencia La empresa del jefe Lo quiere y lo aprecia Respeto ha ganado En el medio ambiente Siempre será gente De mayo y vicente El pintor un Black Perry Navega con dos La bolsa y su gorra De la marca Coach Camisa, Burberry, Gucci, Louis Vuitton De traje un Armani Chaleco, Hugo Boss Se viste de impacto Zapato italiano Su estuche de Salvatore Ferragamo Piloto M3 Punteros con radio Gente VIP Dentro de los antros Se junta la bola Y es pura plebada La mesa perfecta Pa' jugar baraja Abren las apuestas Reparten las cartas Vigilan en un radio De quince cuadras Un lugar de lujo Parece casino Juegan pocas Texas Y brindan con vino Paredes pintadas Con honor al padrino Antónimo Tan Scarface O al Pachino Y donde quiera Que se encuentre Compa Blomín Nunca le va a faltar El apoyo viejo Tierra mi compadre Colecciona armas Le gustan los carros Tiene deportivo De lujo Y blindados Un a cinco o siete No falta el peligro Es parte del virus Conforma el equipo Se ve muy tranquilo Pero no se aguanta Sino que le calen A ver que les pasa Solo una traición Lo vuelve maldito No es suficiente Pa' que brinque el cinco A los diecisiete Ya movía su gente De pleba en la prepa Ya trae un BM Compadre del gordo Y amigo del flaco Lo respalda el Cheyo Uno, dos, tres y cuatro Quien relacionado Con la misma escuela Es generación András y calaveras Plomo contra plomo Cerebro en las cuentas Su nombre y apoto Se los dejó de tarea Las cachas le brillan mucho Dicen que es oro del bueno Una col cuarenta y cinco Vigilan a este cerebro De Sinaloa se vino A trabajar con los cueros Germán Mesa Germán Mesa es el nombre Y al plebe que ahora le canto Aunque tiene poquedad Tiene tiempo trabajando Sangre de puros valientes Gallos que se le han rifado Callos que se le han rifado Callos que se le han rifado Callos que se le han rifado Trae una lista reciente De varios que no bajaron Yo cumplo lo que prometo Les vamos a dar pa' abajo Pues a mí no se me olvida Lo que a mí me torturaron Y hay que agarrar brecha compa Papo Y usted no se me queda atrás compa Canelo Puros pueblos unidos oigan Activo anda en la mafia Viene de buena madera Su padre fue Saúl Besa Murió en una balacera Y fue por mezcalita Donde la vida perdiera También matan a su hermano A él le decían el jandío Los que hicieron este jale Ya no están para escupirlos Poco a poco ya se fueron Nos duraron muy poquito Germán, Germán, Mesa, no se olviden Que anda listo yo, Peraldo Allá en Phoenix, Arizona Él se encuentra trabajando Y pronto por Puliacán Peraná, Germán, Germán, Paseando Ahí estuvo en su pariente Perderes tras verdes los cuentan Con el maquinado con la mano Antes no tenía ni un peso Pero las cosas cambiaron De lleno le entro a la mafia Ya hay plaza en varios estados El comandante El comandante Cincinnati El comandante Cincinnati Indianapolis A mi compa ese apodo Le queda bien por el modo Hay que repartir más cuadros De ese polvo tan famoso Humilde y sencillo el hombre Fue la escuela de sus padres Ellos sufrieron pa' criarme Sufría mucho mi madre Mi padre no se rajaba Pa' sacarnos adelante Los morenos como clientes Satisfacciones me han dado Me la refopa el dinero Y en el peligro rolamos Casi me duermo atendiendo La compañía en que trabajo En California paseando Y en que el toque operando Las amistades y el business Van pegadas de una mano Reimidas le suena el radio La gente ocupa más cuadros Y a las plebes nomás trae un carro nuevo Andan detrás de uno El hijo de su chingada Y nos manda en bicicleta Ni lo pelan Ahí le va pa' Todas las interesadas Dice Con un porte diferente Abusado siempre alguien Sentía el doce al peligro Desconfiado así nací Fui tentero por mi infancia La vida me trato así A veces tortillas con sal Hubo días que ni comí Antes cortaba borralla Ahora puros cabezones Antes de trampa en los bailes Hoy me tocan en mis reuniones Hasta me cantan corredos Las grandes agrupaciones Antes tenía que ser cola Voy por la cocina entre el hombre Moneda mata carita Eso es muy cierto señores Con buena moneda de ser Así me dicen mis amores Mal encachado y bochón Y antes de ahí no me bajaban Ahora controla en el rancho Ya no usa ropa usada Hoy se le viven por él Porque el viejón se arremanga Y échele mi compa parejito Y es la pura neta plebes A como es el nido a ese lado Si te rascas hay comezón De estornudas puede ser gripe Viene junto con la tos Antes me hacían muchos paros Ahora soy el que los doy Ahora me hice sin vergüenza Ahora soy todo un don Juan Las plebitas se desviven Cuando ellas me ven llegar Las que me decían tacuache Dicen papi Dicen papi ven pa' acá Mal encachado y bochón Y antes de ahí no me bajaban Ahora controla en el rancho Ya no usa ropa usada Hoy se desviven por él Porque el viejón se arremanga Eso pa' aquí Baile la baila Mi copa baila Parejito Y seguimos la parranda viejón A mi copa Tarei Castro Un saludo amigo Y a toda una bojoa sonora Puro pa' arriba primo Cuando está revuelta el agua Hay que tener precauciones Y si torean los pitachis Respondemos con acciones Hay ampanuco concordia Seguido ven estos hombres Alejandro Rodríguez es uno Gustavo Flores es el otro Empezaron desde el altar Pegué a de varios señores Pues las cosas ya cambiaron Ahora ellos son los patrones Son mujeriegos los ples Y les gusta el condurreo Y si se trata de chamba Los billetes son primero Cuando acabemos el jale De parranda nos ponemos Y échale ganas con pa' flaco A Petra Vargas Y a Juan Flores Y vamos a recibir mercancías Papi de Arizona Alejandro le dice en el rato Al otro hermano Al otro hermano el pato Sin olvidar a Roberto Que a un traidor Que a un traidor se los mató Les hizo mucha confianza Y Rodríguez Y Rodríguez la perdió Las armas nunca le fallan Y el negocio también Ahorita hay que arremangar La temporada está al cien Hay que pelearle al gobierno Ya que le vamos a hacer Al compa rana secuestra Y le montaron un cuatro Y les pagan el rescate Y ahora lo miran paseando En una ranuevecita El ruletea con Gustavo Oiga ya está el carnaval Alginos pa' masaclar A rondear el malecón Ver las plebitas de allá De allá panujo con cortean Va a oír la banda a tronar Cierro viejón Y la net Cual es como dice el gabacho Andale hermano Ponte las pilas viejón Al junior Al eliazar Échale gana hermano Y armanga las plebitas viejón Ya llegó el fin de semana Me están marcando las plebes Me invitan pa' una parranda Y que me alisten caliente Son como de ocho a trece El grupito de las plebes A que toso me llaman Y también el mujeriego A otras soy un sinvergüenza Pero a toditas las quiero Si se enoja la capilla A la catedral me llevo No soy alto, no soy bajo Y haga jazz, porte y estilo Soy un hombre enamorado Pues me lo dedo el viejillo Porque me cuenta mi padre Que todavía pega el brinco Que vendón sencillo y humilde Vacilador y atravancado Cuando me paseo en el pueblo En la ciudad o por los ranchos Solitas cierran el ojo Solitas van cooperando En Arizona el Mr. Lackis En Los Ángeles el rodeo También el patio de Rialto En Mazatlan, maleconeo Culiacán, Salón, las flores Por la Obregol me paseo Coles, tortillas con queso, caviar, filet de miñón Chaparritas flacas, morenitas, freras altas, rosa y renegón Que les guste el cotorreo El ambiente lo pongo yo No soy asco, no soy vasco, ni agallas, corte y estilo Soy un hombre enamorado, pues me lo heredó un viejillo Porque me cuenta mi padre Que tú todavía pegue el brinco Reglamentos, torturas y ataques Como tanques de guerra adelante Marcando más territorio Como un buen general de combate La división macho-frieto Pa' todos asigna y reparte Toda la gente animando Varias plazas bautizando Lo metiendo al alma si me la hace Nos encanta ver brotar sangre Aquí llevo la bandera Me volví de despiendo Lo sabe Calibre cincuenta barres Lindajes todos revienten Toda artillería y equipo División MP les confirmo Traidores, contras y enemigos Pa' todos es el aviso ¡Fierro! ¡Ja, ja, impadero! A todos los que traen la pechera de frente Mi mamá, ¡soso! ¡Ay, le va viejones! ¡Ja! Compadre seis y mis hombres En combate hacemos un desorden Famosa bala expansiva Famosa bazooka explosiva Cuerno de chivo la firma Sus cosetes están siempre listas La seguridad primero Rodeamos y checamos terreno En la lista soy el bueno Pa' otro soy el macho-frieto Pa' mi equipo soy el jefe Pa' los contras soy veneno Con estrategia de guerra Un desfile de blindadas Misiles, lanzagranadas Armas cortas y armas largas Eficacia militar Al servicio de la mafia Y es todo un pariente ¡Oh, oh! Con palabras grandes ¡Fierro! Me presentan a un amigo Luego se le vio la finta Que había sido gatillero También he estado en las filas Del gobierno sinaloense Fue la estatal preventiva Del pueblo de Bariumeto Pertaneciana volando Y ahí es el compa Mauricio De que salió no hace rato Fue cuando matan al jefe Del cartel que andaba operando Mauricio sigue en la mafia La mañana se le quita La escuela del R1 Cuando andaba ya en la clica Y ahora pilotea el Phoenix Su compadre le dio esquina Del compadre que les hablo Conocido como el Chilton Depende de Navulato Y en la estación ha vivido También en Pueblos Unidos Lo han visto pasar seguido Y saque el ráfago con Pachuchi Y tú no te agüintes huevo Arriba la estación pariente ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay pa' todo! Portan las mejores armas Desde escuadras hasta rifles Y hasta ampuditas de adeo Lo veneran porque dicen Que en las buenas y en las malas Sanjuditas los bendicen Hay que ruletear, faltan Barumeto y los de reyes Navulato y la estación Andaremos con los plebes Tomándonos un buen trago Y un carguach por sí se ofrece Barumeto, Navulato A Mauricio mirarás Paseándose con la balda Allá por la principal A un lado de su compadre Que no se le va a rasgar Andale puedo Jorge Ahí a la familia Solosa No échale ganas, oiga Al Israel A Jorge, a todos ahí Presente Puro vinito Puro vinito Eso, eso Cinco, tres, contesta el radio Que te va a marcar el ocho Va a haber cambio de frecuencia Porque se cayó un veintiocho Mientras nos acomodamos Hay que estar pendientes todos Yo los quiero acelerados Sereno le dice el uno Les voy a dar instrucciones Nos vemos en diez minutos Va a haber ajustes de cuentas Tráiganse los carros duros Salen los carros blindados Con rumbo desconocido Por supuesto Bien armados Con puernos Y MP5 Al rato hay Incubicados A la orilla De un camino También por ahí presente La familia Escobar De Cumbatillo, Michoacán Saludos al siete Al ocho Y a toda la raza Y de su noita Caborca Gracias por Estar aquí con nosotros Presentes Esta gente es peligrosa No toleran ni un reclamo Al que le falta el respeto Lueguito le están pa' abajo Ellos ajustan sus cuentas Siempre al estilo italiano La bola sigue rodando El juego no ha terminado Mientras sigan las traiciones Van a verlos encolicados Son las reglas de la mafia Del cartel de los pesados 5-3 Aquí adelante El ocho viene en camino Se recuperó el veintiocho Estamos todos al tiro Enteraron Que vista el jefe Los espero en mi ranchito Querían tumbarme Querían bajarme Pero no se pudo Porque mi poder Que siempre será Nomás para aclarar Soy original No soy copia de más Soy un mercenario Gente de licenciado Ando tasparando Cortando maleza Porque hay muchas víboras Que se atraviesan Por eso el señor Les mocha la cabeza Papeles volteados Pa' que se den cuenta Que con gente en el champú Con ellos no se juega Me dicen jaguar Y no habito la selva Recordó Julián Van varias camionetas La podadora Tumbal que se atraviesa En la King Ranch Y el terror de esas hienas En las caravanas Van por otra encomienda Mandan cartulinas Pantas y papeles Si quieren mi cuero Razón suficiente Deben cuando entro Porque no hacen frente Invasores aquí Les llegó voy consciente Tomando culpables Nunca los inocentes Me verán tirado Primero que amarrado El odio que tengo Es veneno causado Por las injusticias Que se aventaron Invasores y locas Voy endemoniado El jaguar de frente Contra esos corrientes Metido en la cama Siempre lo verán Cuidado anda suelto Este jaguar Estación obispo El dorado y Juliacán Norte del Sinalo Este error por allá Al cien y pasadito Siempre lo han de mirar No hay mal Que por bien no venga Eso ya está comprobado Desde plebe se miraba Que iban a ser aventados No les gustaba la escuela Y le entran al contrabando La mafia no discrimina No más tienes que atorarle Y no confiarse de nada Y eso de sobra lo saben Así comienza el corrido Y ahorita voy a cantarle Ahí le va Compa conejo Y no pide hasta que choque Así lo dice el cheví A un lado de otro gran hombre Armando arandas el gordo En uno andan los señores Son amigos del bochomo Y siempre andan al cien Para cualquiera atorada Pues si se llega a ofrecer Ya ves que en este negocio Siempre un respaldo está bien Tratándose de la mafia Hay que salir adelante Y no confiarse de nada Eso el conejo lo sabe Hay que andar bien precavidos Pa' que otra vez no nos pase El cheví y el conejo Son cercas de Culiacal Armando es de California Los tres son a todo dar Rallican en Arizona Por si los quieres buscar Una treinta y ocho super Es la que porta el cheví Nueve de quince el gordo Por lo que se ve a venir Rafa no es el del conejo Por si no quieren salir Cantando estoy estos versos De veras como lo siento Se los dedico a un amigo Que Dios lo tenga en el cielo Por siempre nuestras memorias A ti te recordaremos Octubre diez, dos mil uno Nunca se me va a olvidar Hay en Sinix, Arizona Se oyen sirenas llorar Amarrado de las manos Se lo fueron a encontrar Todos le decían el chino Y se daba a respetar Era un hombre muy sencillo Y le gustaba tomar Con todita la plebada Le gustaba cotorrear Desde muy joven se vino Del rumbo del comedero Llegó a pueblos unidos Y se cruzó al extranjero Un tiempo allá en California Dándole lata a los muertos Dándole lata a los muertos Sus familiares y amigos Nunca se les va a olvidar Se fue un gallito muy fino Siempre lo recordarán Su hermano Chuy está triste Pues el chino ya no está Tanto va el cántaro al agua Que hasta se puede romper Si vives serás perdido No te puedes esconder Un tío siempre hay de testigos De él no te puedes perder Música Música Pa' los hombres los corridos Pa' los traidores la muerte Para andar entre la lumpe No se ocupa mucha gente Hay que tenerlos bien puestos Téngalos siempre en la mente Música Me paseo muy seguido Por Tijuana y Ensenada En puros carros del año Medianoche y Madrugada A mí no me importa el día Tampoco las desveladas Música Unos me dicen el rulas Por ser un hombre sincero Música Soy amigo del amigo El cuerno es mi compañero Y pa' las hembras bonitas Música Yo siempre soy el primero Música Le mando un sincero saludo A mi compa Rodolfo Carrizosa Y a mi carnal Y a toda la plebada del P.U. Compa Exilegana plebada Música Estado de Sinaloa Es tierra de hombres valientes Pues mi lindo Mazatlán Cuando pueda yo iré a verte Para pasearme en sus calles Yo nunca olvido a mi gente Música Alguien muy cercano a mi Corrió con muy mala suerte No puedo decir su nombre Para no comprometerme Yo le brindaré mi mano Donde quiera que él se encuentre Música Ya me voy al farañón Me voy a escuchar la banda Música Con unas dos o tres damas Para empezar la parranda Si hay tiempo hay que divertirnos Música No se espalde mi plebada Música Música Cayó en la red de suerte No pudo sacar las garras Otro golpe a la familia De ese cartel de Tijuana Se vino abajo el imperio Desde notas publicadas Música Uno menos en la mafia Y otro más en la prisión Más no piensen que esto acaba Seguirá la tradición El negocio estará activo Hay nueva generación Música Pesa mucho un apellido Cuando se tiene una historia Por órdenes del cibrillo La plaza no estará sola Los cachorros ya crecieron Cuidarán muy bien la zona Música La gran familia no puede Abandonar el mercado Abandonar el mercado Barrio Música Al fin ya sabe estudiar A ti te sobran agallas Al igual que a tu papá Música Música Mucho cuidado señores Esto del todo no acaba Esto del todo no acaba La familia creció mucho En Tijuana y en Senada La plaza ya tiene dueño Y esta es la misma manada Música 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 Está preso y en la cárcel Pero eso no le impide Que le canten su corrido Acá su hermano decide Quedó al mando de los clientes Y tenemos pa' sortirles Música Le agarran de varias drogas Los arrestan al momento La policía reportó Que había mucho glas adentro Le hicieron el decomiso De mota también de cuerno Música Tenía que ser sinaloense Dicen que de Culiacán Acobrado como el papo Por la pleba desde allá Pronto saldré de la cárcel Pa' volver a traficar Trocha, 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 marucha Y a la clica rompe yo y mis Al compa Junior y al Pedro Y ómonos pa' la Toronco Humilde A levantar las flebitas De Sinaloa Su hermano cuida el negocio Y el sigue recibiendo Un cuerno corto plateado No lo quiere de amuleto Abastecido de parque Pa' remangar los rateros Música De Culiacán llega el jale A veces llega el carchoso Repartimos en caliente Y hay mermas de todos modos Porque a veces escasee O porque les llega en polvo Música El gato apoya a su hermano Al papo que está en la cárcel Pronto saldrás de esa bronca Y habremos de festejarte Paseando en pueblos unidos Con la balda por delante Música Armas primarias portó en sus inicios Por la Morelos seguro lo han visto Cabezas rapadas y largas melenas Lo respetaban porque hizo escuela Hubo un equipo con valor y estilo Y en el vandalismo Se volvió jefe Fue cholo de barrio En un principio pero con astucia Ascendió en caliente Música Se rumoraba entre la gente Un hombre diferente Para atacar Fue reclutado por la nueva mafia Y entre la raza se dio a notar Con calibre alto en cada bala Fuerno terciado y también bazooka Fue principiante y también soldado Y hasta general Llegó aquel recluta Música Jefe de agallas Valor y estilo Carácter violento Carácter violento y decidido Tal vez algunos ya lo identifiquen Porque su orden es la más temible Yo soy menta en blanco O NMP El uno más uno y el once también El del bazookazo El botas manchadas Soy el macho Prieto En pocas palabras Música Se levantó en armas como un cabicasa Y creció el equipo en números y claves Con el comanche listo para brincar En uno al ataque orden especial Checo el seis cuida la frontera Y por el desierto Un chavo se esmera Avanzar por mar y con mucha destreza Él es el caimán Pura inteligencia Música No ocupa insignias ni los uniformes Tan solo una mira Para los traidores Su sola presencia Infunde el miedo Ya lo han comprobado Tenientes sargentos Su nombre hoy en día Es el más mentado Hazañas en vida Sigue sumando No tolera fallas Ni la prepotencia Por eso le llaman El señor violencia Música Jefe de agallas Valor y estilo Carácter violento Y recibido Tal vez algunos ya lo identifiquen Porque su orden es la más temible Yo soy menta en blanco Yo soy el LMP El uno más uno Y el once también El del bazucaso El botas manchadas Soy el macho prieto En pocas palabras Música Si se disgustan ya es tarde Ya les hice un cochinero Así es que váyanle viendo Como salen del enredo Se las tenían sentenciada Yo no más soy mandadero Música Y díganme pistolero También díganme matón Cumplo la orden del jefe Le soy fiel a ese viejón El manda y dice lo que hace Y yo pego el levantón Música El perro ni quemándole los hijos Se le quita lo huevero Es chueco del pie izquierdo Así no nací ni lo heredo Más de veintitrés balazos Le han pegado en el cuerpo Sigo la orden del jefe Secuestro, mato y entierro Y échale mi compa Eso mi compa La clica Iberliga Del sur de Phoenix A mi compa Tony Al Zaymito Y ahí le va comandante Y a lo que está en la pechera Bien apretada viejo Arriba Juliacán Sinaloa y Navolato Mi pariente Música De San Luis río Pulorado Melando bebiendo al hilo Y después brinque a nogales Y acá por el sur vigilo Y siempre monitoreando Y cazando al enemigo Música No me gozo al primer hervor Me han correteado los años Desconfío hasta de mi sombra Hasta ya le he balaseado Un pongo y una cuchara Y con mi rifle en la mano Música Mi rostro no es amigable Ni mucho menos mis dedos Empecherado del diario Así es la vida que llevo Yo sé que me andan buscando Pero no les tengo miedo Me llevo varios enfrente Antes de caer primero Música Por ahí es tu mi compa El ejecutor como no Música Y una bala de carrillera De carrillera vasta De bachuta cincuenta milímetros Cada rato tenés tu visa Y en la pista del operativo Otra guachotea la marina Con misiles de alto alcance Música Y otra y varios en la mira Música Peloteras afamadas Siempre he estado involucrado Y que a veces está en la raya He llegado a rescatarlo El amigo se encontró uno Mas cuando estás de boscado Yo defiendo nuestra plaza Música La que tanto hemos chambeado Música Emocionan los jodritos Y cuando aquí está el jefe Que actualiza en el trabajo Que estela la santa muerte El polimencio está apudado Con sus estacas de muerte Y arriba de una blindada Música Con un cincuenta de frente Y ahí es todo amarrado Pariente para los que andan peleando Te recuerdo para los plebones Y tabalones ¡Cierro! Música Una estúpida balacera En el centro de la ciudad Fue contra los militares No lo dejaban llegar Balaseado el polimencio Pero se logró salvar Yo llamé las pobre triple Música Me faltan doscientos más Doscientos más Música Mi diario sigue por el radio Ubícame lo central ¿A qué altura voy por ellos? ¿Cuántos son y dónde están? Le costillean las manos Cuando se va a trabajar Y reinó hasta la maldosa Música Es la que lo ve pasar Música Muchos dicen que estoy loco Porque soy asesino Me considero un sicario En la mafia yo soy hijo Y haciendo la jerarquía En la plaza en que vivimos Y arriba me ataba y me ama Música Dice el viejo con estilo Música Y apúntame otra muerte Se decía por el radio Música Y no era una competencia Es que la habían encargado Traían una lista negra Y como trece apuntados Música Y subían las cheleras Y amarraban las bolsitas Música Un parque traían de sol Para pegar esa limpia Había cuatro del gobierno Para trozarlos en fila Música Los periódicos locales Al otro día divulgaban Pues le pegaron un llegue De esa gente de la mafia Y les dejaban mensajes A los que el cartel mataba Mientras atachaban la hoja Donde los apuntaban Música Ándale por ahí está la familia Gafiola Gafiola Fala Un saludo para ellos A mi compa José Manuel también Que está por ahí Gente de Tijuana Un saludo para ellos Todos que están aquí presentes Música Seguimos adelante Música Si oía quema de casquillos Rumuraban levantones Música Se encontraban en taipadas Seguían las ejecuciones Y se escuchaban en radio Todita las instrucciones Música Música Hay gobierno apalabrado Se le informaba la limpia Música 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 Así es la vida del cartel De quien controla la plaza Y el que aquí da la vida Así es como corre el agua No estudiamos la violencia La tenemos enraizada Mataremos al traidor Esta lista no se acaba Los del gobierno Los del gobierno no duermen Por esta lista afamada Música Por ahí quedó mi copa Ahí quedó eso viejones Al rato Música 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 Música